Cambio de estado La materia se presenta en tres estados Hay otro más, pero a ti no te interesa por ahora Sólido, líquido y gaseoso Ya vimos que en sólido las partículas están unidas Fijas por una especie de palitos Que hacen que mantenga su forma En el líquido, las uniones no son tan fijas Son como cuerdecitas Por eso un líquido puede cambiar de forma Y en el gaseoso está cada una enhorabuena de Dios ¡Hala! ¡Venga lo que sea! Por eso los gases se expanden Según la temperatura La materia está en un estado o en otro Depende del átomo o la molécula que sea Los cambios de estado se llaman De sólido a líquido ¿Cómo se llama? ¿Hm? Yo se funde El hielo El hielo se funde Fusión De líquido a sólido Solidificación Antes que no están buenos los polos flash Cuando se solidifica De líquido a gas Se convierte en vapor Vaporización Cuando el gas se convierte en líquido Lo que te pasa en el cose por la mañana temprano Se condensa Condensación Y si le meten mucha temperatura del tirón Puede pasar directamente de sólido a gaseoso Se llama sublimación Y de gaseoso a líquido A sólido Se llama sublimación regresiva Eso hay que Darle una presión Que no vea Hasta mañana Si Dios quiere Ya está aquí a las 9 Bueno Estos son los cambios de estado Ahora Vamos a hacer una gráfica De lo que le pasa Al hielo El estado en el que está Cuando se calienta ¿Vale? Aquí representamos el tiempo Y aquí la temperatura ¿Vale? Y estos son Cero grados Cero grados centígrados Tú empiezas a calentar el hielo El hielo se empieza a calentar Se calienta Se calienta Se calienta Se calienta Se calienta La energía sirve para calentarlo Para aumentar su temperatura Es decir Las moléculas De agua Se van moviendo cada vez más rápido Hasta que llega un momento Cuando llega a cero grados En que la energía Que tiene Que le estás dando No se usa Para calentarlo más Para aumentar la temperatura Sino que se usa Para Cambiar de estado Esta mañana En ese cambio de estado Lo que pasa Es que las uniones Entre las moléculas Pasan de ese palito A ese cuerdecita Una vez que ya está En forma líquida Tienes que seguir Dando calor Durante un tiempo Para que pase De sólido a líquido Entonces Empieza otra vez A subir la temperatura Del agua Sube, 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 sube La energía Con que lo estás quemando Se usa para cambiar La temperatura ¿Vale? Entonces aquí hay un proceso En el que cambia La temperatura Pero Mientras estás cambiando De estado No cambia la temperatura El calor La energía que tú le das Sirve para cambiar el estado Y luego Empieza otra vez A subir la temperatura Pues hay una fórmula Que te da El calor Que hay que usar Para cambiar algo de estado El calor es La masa Por una constante Para cada Elemento compuesto Que se llama calor latente De fusión Vaporización Dependiendo del cambio de estado Que estés haciendo Sí Y se mide en julios Por kilogramos La energía que le tienes Que da un kilogramos Para cambiarlo de estado Entonces ¿Para qué se usa esto? Pues por un tipo Un tipo de problema Como este Te dice Colocamos sobre un plato Un cubido de hielo De 50 gramos Que se encuentre inicialmente Una temperatura De menos 15 grados Dice Al cabo de unas horas Volvemos Y encontramos Que se ha transformado En agua Que se encuentra A temperatura ambiente 25 grados Dice Dice Que energía Se ha suministrado Al hielo Para efectuar Esta transformación Y nos dan El calor Específico Del hielo Si la energía Hay que darle A un kilo De hielo Para que se convierta Para que aumente Un grado De su temperatura Que es 2100 Julio Partido Kilogramos Kelvin Calor específico Del agua Es decir La energía Hay que darle A un kilo O un litro De agua Para que aumente Un grado De su temperatura 4180 Julio Partido Kilogramos Kelvin Te piden La energía Que hay que darle Para que pase De hielo Menos 15 A agua 25 Y por último Te dan El calor latente De fusión Del agua Para convertirlo De hielo En agua líquida Que es 3,34 Por 10 elevado a 5 Julios Por kilogramos Si Fíjate Que esto es 334.000 Julios Para que compare Para cambiar El estado Y que darle Un montón De energía Más Que para Aumentar La temperatura ¿Por qué? Porque está Rompiendo Los enlaces Uno los está Rompiendo Pero los está Deshaciendo Entonces Aquí Tres procesos Vale Esto lo puede borrar Voy a hacer la gráfica Aquí un poquito Más chica Voy a llamarle A B Y C Primero en el A Hay que calentar 50 gramos De hielo De menos 15 Grados centígrados A 0 grados centígrados Aquí usamos la fórmula del calor Calor es la masa 50 gramos Que es 0,05 Por el calor específico Del hielo 2100 Por la temperatura Final Que es 0 Menos la temperatura Inicial Que es menos 15 Esa es la energía Hay que darle Para dejarlo A hielo A 0 grados O sea A puntito De convertirse en agua 1575 1575 Luego hay que convertir Transformar 50 gramos de hielo En 50 gramos de agua De agua líquida El hielo también es agua Entonces como es un cambio de estado El calor va a ser la masa 0,05 Por el calor latente de fusión Que es 334.000 16.700 julios Si te fijas Hay que darle mucha más energía Para cambiarlo de estado Mañana Que para otra cosa ¿Vale? Y C Calentar 50 gramos De agua líquida De 0 grados centígrados A 25 grados centígrados Y para eso Vuelvo a usar la fórmula del calor Que es la masa Por el calor latente Digo El calor específico del agua Que es 4.180 Por la temperatura final 25 Menos la inicial Que es 0 0,05 Por 4.180 Por 25 5.225 julios Toda esa energía Tengo que hacer Primero para calentarla Luego para cambiar el estado Y luego para volver a calentarla Pues la energía total Es la suma de las 3 Sería Sería 1575 Más 16.700 Más 5.225 23.500 23.500 julios Hay que darle Para transformar Hielo a menos 15 grados A agua 25 grados ¿De dónde viene esa energía? Del ambiente De la temperatura A la que está ¿Vale? El calor de fuera Se mete dentro Y lo transforma Ese es un tipo de ejercicio Calcular la energía Para subir ¿Vale? ¡Gracias!